La Paz Quiero que termine la violencia, quiero que en el mundo haya paz Sin armas que a todos nos lastimen, un planeta con justicia y libertad La Paz no se consigue con violencia, se consigue entendiendo a los demás Con palabras, con respeto y tolerancia, todos juntos caminando a la verdad Si no estás siempre contigo mismo, estarás en que va con el mundo El perdón no cambia el pasado, pero cambiaremos el futuro Con un mundo sin mentiras, sin odiar a los demás Solo amor y alegría queremos dar Si no estás siempre contigo mismo, estarás en que va con el mundo El perdón no cambia el pasado, pero cambiaremos el futuro Con un mundo sin mentiras, sin odiar a los demás Solo amor y alegría queremos dar 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 Solo amor y alegría queremos dar